Cuatro años que funciona en el hospital de San Pablo, el único banco de leche del Paraguay. Siempre existe necesidad de madres donantes, sobre todo teniendo en cuenta que son muchos los niños que requieren de este alimento. La leche materna es un alimento al que no todos los bebés pueden acceder, porque la madre no ha podido producir lo suficiente para amamantar a sus hijos. Es allí donde los pequeñitos, sobre todo prematuros y los que nacen en situación muy delicada, necesitan de este vital nutriente para su normal desarrollo. Es importante concienciar a las madres que tienen superproducción de leche a convertirse en donantes, ya que diariamente un bebé consume cerca de un litro y medio del alimento. Básicamente los bancos de leche humana fueron creados para disminuir la morbid mortalidad infantil, sobre todo en su componente neonatal. Entonces la incorporación de un banco de leche a un hospital materno infantil es muy importante, porque lo que hace es apoyar tanto a la madre para que tenga buena producción de leche, así como la de proveer a los prematuros de la leche materna, pero pasteurizada. Está indicado para los recién nacidos prematuros, menores de 1800 gramos, recién nacidos de muy bajo peso, aquellos niñitos con infecciones, sobre todo del tracto gastrointestinal, niños con inmunodeficiencias, niños que tienen intolerancia a las proteínas de la leche, y aquellos niños que por algún motivo la mamá no le puede alimentar con su propia leche. Niños como Lucas se han beneficiado con el banco de leche, pues se alimentaba exclusivamente de leche materna donada, nutriente que le evitará complicaciones en su crecimiento, fortaleciendo su sistema inmunológico. Él se alimenta solamente del banco de leche, porque tiene intolerancia de fórmula. Vengo todos los días a retirar un litro. ¿Y ya no producís más leche? Produzco, pero no lo suficiente que él necesita. Actualmente el banco de leche cuenta con más de 30 donantes, número que fluctúa, pues pueden las voluntarias dejar de producir leche, o bien producir solamente la cantidad que necesitan sus bebés. Soy una prematura de 29 semanas. Y con estas técnicas de mamá canguro, ¿se fortalecen los lazos entre tu bebé y vos? También, sí, muchísimo, suben de peso y son más tranquilitos. Tienen que ser mamás que tengan un exceso de leche, o sea, un excedente de leche después de alimentarles a sus bebés. Hay muchas veces que la mamita dice, yo tiro mi leche porque demasiado tengo, y ya con eso que le doy a mi bebé ya es suficiente. Entonces, esas son las mamitas ideales. Y tienen que ser sanas. Estos son los frascos que se preparan, se hace la esterilización de los mismos, se hace la envoltura y esto se autoclava, ¿verdad? Y estos son los que distribuimos a las madres donantes en su domicilio. Se le llama a las madres donantes semanalmente, se ve si tiene un poquitito de leche guardada y pasamos a la recolección. En el Hospital San Pablo funciona el banco de leche donde se realiza el proceso de ordeñe, pasteurización, así como la selección de las unidades aptas para el suministro. Se estima que por cada litro de leche humana donada se puede alimentar a 10 recién nacidos.